Buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompaña César Valero, dominico, sacerdote y responsable de varios cursos de comunicación y predicación. Algo que puede sonar muy fuera del mundo, pero al revés, está muy pegado y muy de actualidad. Buenos días, César. Buenos días, Jesús. ¿A qué se debe este tipo de cursos? Bueno, nace de una inquietud que ya de unos cuantos años a esta parte, los dominicos, tanto de España como de Portugal, veníamos madurando. Y bueno, pues queremos desde nuestro propio carisma de predicadores, ofrecer a todos los que están implicados en el mundo de la comunicación del mensaje cristiano, esta posibilidad de refrescar métodos, contenidos y formas de llegar a la sociedad. Tenemos aquí una serie, ¿a quién va dirigido? Bueno, va dirigido, el abanico de destinatarios es muy amplio, desde sacerdotes, catequistas, profesores de religión, animadores de grupos, grupos animadores también de la liturgia y todas las personas que estén inquietos realmente por la transmisión del mensaje cristiano. De hecho, en la primera edición del curso, que fue el curso pasado, había un grupo numeroso de laicos que realmente se sentían motivados e interesados por los contenidos del curso. ¿Cómo transmite la Iglesia su mensaje? La Iglesia ha transmitido muy bien a lo largo de la historia su mensaje, pero en algunos momentos ha tenido también sus deficiencias. No deja de ser doloroso escuchar de vez en cuando personas que se sienten aburridas cuando salen de las celebraciones de nuestra fe. Entonces, quiere decirse que, si bien la Iglesia durante sus largos siglos de historia ha hecho una gran tarea de evangelización en el mundo, en este momento presente, al menos en algunos sectores y en algunos responsables de la transmisión del mensaje, tendría que afinar y esforzarse por transmitirlo con la mayor nitidez y la mayor conexión posible con la sociedad que nos rodea y que, por otro lado, también nos observa. Se ha vuelto a hablar de sermón en lugar de homilía con un sentido ciertamente peyorativo. Hace falta un poco más de alegría. ¿Se nota desde el púlpito, desde la experiencia como profesor, que hay cristianos que salen aburridos de las Iglesias? Eso se nota y nos llega el eco de que salen aburridos. Y es doloroso, es doloroso. Ciertamente, todas nuestras celebraciones, no solamente nuestras celebraciones, sino toda la vida cristiana, debería ser siempre una existencia, una vivencia con contenidos pascuales, de gozo, de fiesta, de quienes saben que realmente el punto de llegada es Cristo resucitado, es la esperanza que Él nos da. Y no siempre somos capaces de transmitir que estamos viviendo envueltos en una buena noticia. Esto debería ser algo verdaderamente imprescindible en todos los ámbitos de la vivencia y de la transmisión de los contenidos evangélicos, el tono pascual de nuestro mensaje. Parece que sí de la sensación, precisamente de lo contrario, que se habla mucho de prohibiciones, de condenas, de, no sé si es correcto, decirlo así, de Antiguo Testamento, o de... Es un poco la parábola de la película de Mel Gibson. Se vea casi más importancia al sufrimiento y a la muerte, pero tal vez ese gozo pascual de la resurrección como que se... Bueno, lógicamente que la cruz no podemos olvidarla, ¿no? Sobre todo la cruz como consecuencia de una vida concreta. La cruz de Jesús de Nazaret fue el resultado de una vida muy concreta, muy concreta de cercanía y de liberación del ser humano, pero que desembocó en la victoria sobre todo mal. Entonces, hoy tendríamos que compaginar realmente estos dos aspectos. También se ha dicho, también se ha dicho que el cristianismo en algunos momentos de su historia ha estado demasiado preocupado por el pecado y poco preocupado por el sufrimiento que le rodeaba, lo cual es matizable, porque siempre ha habido dentro del mundo cristiano quienes se han volcado en la liberación del sufrimiento. Pero también sería este un punto muy referente para dar autenticidad a la vida cristiana hoy. Ser capaces, y esto es un reto, ser capaces de desterrar el sufrimiento de la vida de los demás, que desgraciadamente sigue estando ahí y en dosis altamente preocupantes. A veces César da la sensación de que en las homilías queda todo un poquito como muy en el aire. Uno sale de determinadas iglesias con la sensación de que se ha hablado de liturgia, se ha hablado de espiritualidad, pero no se ha bajado a ese terreno del sufrimiento. Que no hay un... parece, por lo que se transmite, no hay demasiado conocimiento. No sea... el saterote en cuestión no se ha metido en el barro, por así decirlo. Uno de nuestros maestros de la orden, que fue francés y ha fallecido el padre de Cuenon, nos decía a los frailes dominicos del mundo entero, que a la hora de predicar, a la hora de preparar nuestras predicaciones, deberíamos tener un ojo y un oído en la palabra de Dios, en la Biblia, y otro ojo y otro oído en el periódico del día. Esta es la clave. La clave de la predicación, la clave de la transmisión del mensaje cristiano, no puede prescindir de la palabra y de la realidad histórica que estamos viviendo. Es unir y venir de la una a la otra y de la otra a la una. Lo cual exige del predicador y del comunicador en general del mensaje cristiano, exige una sólida preparación en los conocimientos bíblicos, teológicos, dogmáticos, y exige también estar muy atentos a lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Entonces, la predicación debería ser siempre experiencial, nace de lo que para ti es la palabra y el hecho salvífico que se produce en Jesús de Nazaret, y a la vez dialogante, dialógica, con lo que está aconteciendo en el momento histórico que nos toca vivir. Estos dos polos nunca deberíamos perderlos, y quizás así pudiéramos evitar esa sensación de no aterrizar, de estar siempre comunicando como en paralelo, lo cual es lamentable. Lo interesante es que incida realmente en la vida y que provoque en la vida la conversión, que es en definitiva de lo que se trata. También la utilización de un lenguaje más accesible, más directo, más emotivo, emocional. Sí, e inteligible. Alguien nos decía el otro día, uno de los profesores en el curso, que tendríamos que hablar siempre con sencillez, con claridad. El que habla sencillo se le entiende todo el mundo, le entiende lo mismo. El catedrático, que la persona sencilla sin cultura. Si hablas a nivel alto, corres incluso el riesgo de que ni siquiera el catedrático te entienda. Entonces, la sencillez, la claridad, e incluso también la belleza. No está reñida la estética con la comunicación, al contrario. Deberíamos recuperar todos estos elementos, que en definitiva son los clásicos. Para formar, para deleitar y para convertir. Estos tres principios. Estamos en una sociedad de la comunicación donde todo se conoce, donde todo se comunica. Y sin embargo, en esa sociedad de la comunicación, la iglesia, que siempre ha sido maestra de llevar la buena noticia y de crear cultura y crear lenguaje, parece que estamos un poquito a la cola. ¿No da esa sensación de que también en lo que se conoce en los medios como iglesia, que no es la realidad absoluta, pero son los obispos, la jerarquía, hay una falta de conocimiento o de capacitación para entrar en los medios al mismo plano de igualdad que un político, que un deportista, en el sentido de poder incidir desde los grandes aerópagos que son ahora, de los grandes púlpitos que son ahora los medios de comunicación? Yo creo que es un reto que la iglesia está intentando responder a él. Y de hecho, hay buenos profesionales en el mundo de la comunicación social, pero probablemente se necesiten más y más cualificados. O sea, existir existe ya. Y la iglesia está dando una respuesta a este reto, donde ciertamente se está gestando mucho incluso de la opinión pública. La opinión pública se gesta a través de estos medios. La iglesia está presente ahí, pero sigue siendo un horizonte para continuar creciendo en presencia y aunque la palabra evangélicamente está un tanto reñida, pero también en eficacia. Hay determinados términos que no casan con el lenguaje de hoy. Recuerdo en las últimas fechas el portavoz episcopal, con motivo de la futura aprobación de la ampliación de la ley del aborto, hablaba no directamente de excomuniones, pero sí de dejar fuera la comunión, de herejía, hablaba de pecado mortal público. Términos que en la sociedad actual están, no sé si desfasados o con una significación muy alejada del público general. ¿Eso contribuye a que el mensaje llegue? O por el contrario, son términos que cambian el debate, por un lado, y que también dan una imagen de la iglesia como muy, lo que hablábamos antes, como muy prohibicionista, muy negativa, muy poco pascual en ese sentido. Diferencia el fondo de la forma, nadie está hablando de que no tenga razón en lo que dice el portavoz en este caso, sino en cómo. Probablemente esa es la clave. La iglesia no puede desdecirse de su doctrina de siempre. Y en este campo concreto, del respeto, del cuidado, del mimo, de la acogida de la vida, la doctrina está clara y debe seguir estándola. Y ese es nuestro aporte a la sociedad. Todo está en la forma de transmitirlo. Si el enfoque es desde lo negativo o desde lo positivo, tal vez el gran reto sea ser capaces de educar a esta sociedad que está despreciando la vida para que retome realmente y llegue a descubrir el valor profundo de la vida. Que por otro lado, no es algo nuestro, no es una creación nuestra, no es el resultado de nuestro desarrollo ni de nuestro progreso. Es un don precioso que nos viene dado. Entonces, el enfoque de comunicación siempre debe ser positivo. Y así evitaríamos, ciertamente, a veces, ciertas desazones que expresiones pueden producir en determinados sectores de la sociedad, incluso de la sociedad creyente. Estábamos hablando bastante sobre la predicación, sobre los sacerdotes en las homilías, pero también, antes lo comentábamos, antes de iniciar la entrevista, todo cristiano, en cierto modo, tiene la obligación, el derecho y la posibilidad de llevar el Evangelio allí donde vive, allí donde trabaja, allí donde se relaciona. ¿En qué medida este tipo de cursos pueden servir de ayuda para poder hablar de Dios en el tren, en el trabajo, en el bar, en las circunstancias normales del día a día? Yo creo que es de gran ayuda porque, entre otras razones, parte del curso contempla también la actualización del Evangelio, la actualización del mensaje cristiano y luego va puliendo también la forma de comunicarlo, las expresiones, la forma de hablar, la empatía a la hora de comunicar con el oyente que te está escuchando y luego, sobre todo, nos ayuda también a tomar una gran responsabilidad y es que siempre, siempre que estamos, de alguna forma, hablando, transmitiendo a Jesús de Nazaret, de alguna forma le estamos engendrando en aquel que nos está escuchando, lo cual, esto tiene un gran interés y una gran responsabilidad. Este es un pensamiento de San Vicente Ferrer que lo expresaba con una gran rotundidad cuando lo decía, el que predica a Cristo le engendra en el corazón del oyente. Entonces, esto lo puedes hacer en cualquier ámbito y en cualquier lugar donde se desenvuelve tu vida. Lo importante es ser consciente de ello y hacerlo de forma no ofensiva, no impositiva, sino como quien ofrece el mejor de los regalos. También hablábamos de la falta de creatividad, de la necesidad, tal vez, de ser más creativos y estar menos aferrado, no tanto al texto como a las indicaciones. No mirar tanto el guión y sí estar un poquito más abiertos a lo que quiere escuchar también esa persona que viene en búsqueda. La creatividad siempre es un horizonte. Lo que pasa es que la creatividad a veces se nos agota también, pero por eso debemos de estar siempre en ascuas y en jaque mate, para no dejarnos atrapar por la monotonía, por la rutina, por lo de siempre. Ciertamente, esta inquietud de ser creativos debería estar muy viva en todos los que nos desenvolvemos en los ámbitos de comunicación cristiana y de celebración cristiana. A veces nos encuentra con celebraciones verdaderamente impactantes, porque han sido capaces de presentarlas con esta imaginación, con este colorido, con esta fiesta, que son, en definitiva, expresiones de la creatividad. Y por el contrario, fácilmente puedes encontrarte también con celebraciones que es más de lo mismo, siempre igual. No cabe duda que este es un don y quizás un logro que depende mucho del esfuerzo y del interés que cada uno pongamos en ello, pero nunca deberíamos perderlo. Muchas gracias, don César. Aunque yo creo que los cursos ya han comenzado, sí que sería conveniente comentar dónde se celebran y un poco de cara al futuro, de cara a nuevas iniciativas, dónde se puede contactar, cómo se puede... Alguien que esté interesado en este asunto. La sede del curso la tenemos en el Convento de los Dominicos de la Avenida de Burgos. Yo creo que es un convento muy conocido por toda la sociedad madrileña y casi casi hasta española, porque es una de las obras referentes del gran arquitecto Miguel Fisac. El Convento de San Pedro Mártir está en la Avenida de Burgos, 204, ahí está la sede del centro. Y bueno, pues bastaría con contactar con el convento o si bien contactar directamente conmigo para poder integrarse en el curso o participar en los monográficos que son complemento del curso académico. Pues muchísimas gracias César y muchas gracias por tu presencia y por tu palabra y por tu creatividad, por tu esfuerzo para conseguir de un lado que los sermones puedan convertirse en homilías y para que ese lenguaje que tanto necesitamos en la Iglesia mejorar pues se haga vida y se haga realidad. Y a ustedes pues les esperamos en próximas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días.